muy buenas chicos qué tal cómo estáis como sabéis el 4 de julio es día importante aquí en eeuu y nos hemos venido con unos amigos a lake george es una zona upstate en nueva york y hemos venido a esta briguera y se llama bolton landing brewing vamos a ver que nos encontramos ah 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 Bueno chicos, pues nos hemos pedido cuatro cervezas para probar, una es una West Coast, una Americanipa y dos New England y ahora os diremos qué tal. Tienen muy buena pinta, al ser agua del lago, tiene que ser impresionante lo que nos vamos a tomar con nuestros amigos. Ahora os decimos. Bueno, pues al final han sido unas cervezas muy equilibradas, me han sorprendido muchísimo. La New England y la doble IPA han sido espectaculares, muy bien acabadas. La West Coast me ha sorprendido muchísimo, muy frutal, muy jugosa, increíble. Y vamos a por la segunda ronda, a probar las cuatro que nos quedan, que básicamente es la Imperial Stout, Lagers y Ales. Vale, pues como veis, en América estamos muy felicitados a todo el tema de merchandising, hacer camisetas de distintos tipos, con distintos estampados, incluso para que puedas meter tu cerveza, un mini calcetín que mantenga el frío. Bueno, esta gente cuida mucho todo este detalle y es la mayoría de tu identidad. Bueno chicos, pues una cervecera que nos ha encantado. Todas las cervezas llegan a su estilo, lo cual es interesante en una brewery de cerveza artesanal. Y por lo tanto, mi nota es muy positiva, volveremos seguro. Y como siempre decimos chicos, con cerveza no hay tristeza. ¡Hasta luego!